... Buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, martes 20 de julio, comenzamos con estos titulares. La Audiencia Provincial condena al alcalde de Espera a 8 años y 6 meses de inhabilitación por prevaricación administrativa. Nuevos datos del COVID en la Sierra de Cádiz. Juanma Moreno ha mostrado su apoyo de la Junta de Andalucía a la Agricultura en la Asamblea General de Asaja, Cádiz. La Audiencia Provincial condena al alcalde de Espera, Pedro Romero, a 8 años y 6 meses de inhabilitación. La Audiencia Provincial condena al alcalde de Espera a 8 años y 6 meses de inhabilitación por prevaricación administrativa. El Tribunal considera que Pedro Romero realizó tres contrataciones ilegales entre 2011 y 2015. En la sentencia fechada del día 14 de julio y contra la que cabe interponer recursos de apelación ante la sala de lo civil y de lo penal del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal impone al primer edil la pena de 8 años y 6 meses de inhabilitación especial para los cargos de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro cargo de naturaleza electiva en el ámbito local, autonómico, estatal o europeo. Vamos a informarles del COVID en la Sierra de Cádiz. La Consejería de Salud y Familia ha realizado hoy un nuevo cribado en Arcos de la Frontera, a tenor de las preocupantes cifras de incidencia acumulada de estos últimos días. Se han citado a 900 personas en el recinto ferial de Arcos de la Frontera. La Junta informa de 27 nuevos contagiados por COVID en la Sierra de Cádiz, 17 en Arcos de la Frontera, 3 en Setenil de las Bodegas y Ubrique, y uno en Bornos, Espera, Puerto Serrano y Villamartín. La tasa media de incidencia en la sierra se sitúa en 332,3. En referencia a las vacunas, Cádiz provincia, al menos con una dosis ya hay más de un 61,8% de la población, es decir, 768.000 personas, y con la pauta completada tenemos un 52,4%, es decir, 652.000 personas. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha estado en Asaja Cádiz, en Jerez de la Frontera, donde ha mostrado su apoyo a la agricultura. Bueno, yo quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, a Asaja Cádiz, a su presidente, a Pedro Gallardo, siempre por su actitud y por su empuje, que lo demuestra todos los días, no solamente en este importantísimo acto, sino también lo hace todos los días en los momentos difíciles y, además, demostrando la enorme capacidad que tenéis. Este es un momento relevante, yo diría que es un momento fundamental para vosotros, especialmente para la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. Hora de hacer balance, como se ha hecho aquí también, hora también de fijar retos del futuro, después de un año que ha sido no solamente duro, sino complicado, difícil, tremendamente difícil para todos y cada uno de nosotros. Bueno, si antes os desvelaba lo que siempre os desvela, ¿no?, tantas incertidumbres que hay que no podemos controlar, la sequía, los temporales, los precios bajos, la competencia de esos mercados, que no es una competencia, como bien decía Pedro, no es una competencia a veces que sea justa ni que esté en los mismos términos, ¿no? Ahora también habéis luchado contra la pandemia y, además, también con llamamientos contra el consumo de carne, como hemos podido ver. También a miembros del Gobierno, en vez de echándole una mano, nos echan una mano al cuello a veces. Por tanto, todo esto lo tenéis en contra. Pero, a pesar de todo eso, habéis demostrado la enorme importancia que tenéis para nuestra economía y la enorme importancia que tiene para nuestra sociedad. Yo quiero, en primer lugar, trasladaros a los camperos, como tú lo dices, Pedro, que me parece una palabra muy, muy, muy apropiada, a los camperos, bueno, ya inventada antes también por nuestros compañeros, agradeceros el esfuerzo que habéis hecho. Yo creo que si algo ha demostrado y algo a la sociedad se le ha quedado claro con esta pandemia es que qué se hubiera hecho, qué hubiera pasado si un servicio esencial, fundamental, capital para todas las sociedades no hubiera funcionado como un reloj. ¿Qué hubiera pasado en estos meses de encierro, en estos meses de penuria, si no hubiese llegado a las neveras de todos los andaluces, de todos los españoles, su carne, sus huevos, sus productos, sus hortalizas? Todo eso se ha hecho gracias a los agricultores y ganaderos y la sociedad está en deuda, en deuda con los agricultores y con los ganaderos de Andalucía y de España. Y eso tenemos que tenerlo todos en cuenta. Y yo todos los días traslado y lo intento trasladar a muchos sectores, que hay ciudadanos que a veces creen que hay una fábrica de lechugas y de tomates y que la leche cae de un grifo. Pero, oiga, mire usted, detrás de toda esa calidad, de todo ese servicio esencial, hay esfuerzo, hay compromiso y hay mucho, mucho sacrificio. Y eso es lo que tenemos que intentar trasladar para que la sociedad en su conjunto, en Andalucía y en el conjunto de España, tome conciencia del enorme valor que tiene, no solamente en términos económicos y de empleo, sino en enorme valor para nuestra calidad de vida y para nuestro progreso. Y pese a todo lo que ha pasado, Andalucía una vez más ha demostrado como lo que es. Andalucía es una gran potencia agrícola y ganadera, una gran potencia agrícola. Y lo ha demostrado batiendo un nuevo récord de exportaciones agroalimentarias el último año con 11.255 millones de euros. Ese es un dato, evidentemente, que también le he trasladado a lo económico, a la parte económica, a aquellos que solo hablan de economía y a veces hablan de industria y me parece hiperimportante porque la industria es fundamental, importante el sector turístico, importantísimo, importante muchos sectores. Pero no podemos olvidar nunca, en cualquier agenda política que se haga en Andalucía, en España y en Bruselas, que uno de los grandes motores que tiene nuestro país es el sector agroalimentario. Y, además, tú has hablado, has hablado también de muchas de las amenazas que tenemos enfrente. Tenemos amenazas muy complicadas, amenazas que le tendremos que hacer frente y le tenemos que hacer frente todos. Sabéis que la alianza que ha tenido este Gobierno con las organizaciones agrarias es muy fuerte. Hemos tenido una alianza y la palabra cumple perfectamente el requisito. Alianza, porque no hemos aliado, aquí no se trata, no, es que, ¿habéis cogido? No, no, aquí cada uno de su padre y su madre tiene sus sensibilidades y no estamos pidiendo homogenización de nadie. Pero una alianza es que nos cogemos del brazo para cumplir un objetivo ante una amenaza exterior como la que hemos tenido y la que seguimos teniendo ahora. Y esa alianza es muy fuerte. Y, además, sabéis que este Gobierno está en esa alianza no solo por el trabajo constante de la consejera y su equipo, al que lo agradezco, sino que yo mismo, como presidente del Gobierno de Andalucía, firmé la declaración institucional para defender los intereses frente a esa nueva política agraria común. He tenido muchas conversaciones con representantes de la Comisión Europea, muchas con el propio ministro, donde tuvimos un encuentro bilateral que le pedí yo en San Telmo. Y hemos hecho un esfuerzo todos, todos de la mano, un esfuerzo importante para que el sector agroalimentario andaluz y agroindustrial no se quede atrás en la futura PAC. Y esa unidad que ha sido fruto del diálogo con el sector, porque sin diálogo no hay nada. Yo muchas veces se lo traslado a Bruselas y al Gobierno de España. No se pueden imponer las cosas. Las cosas hay que hablarlas, hay que dialogarlas. ¿Qué es mucho más difícil? Pues claro que es más difícil, porque tienes que sentarte a dialogar, a convencer y, a veces, hay que ceder. Pero es la única manera de llegar a un acuerdo que sea duradero en el tiempo, sensato y equilibrado para todos nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo, intentar hacer valer la voz de Andalucía en todas y cada una de las instituciones que hay en el conjunto de España. Hoy podemos decir, y yo lo digo con orgullo, que juntos, y lo vuelvo a repetir, juntos, porque el Gobierno, querida Carmen, no lo podría haber hecho, ni podría haber empujado lo que ha empujado, si no es con el apoyo del conjunto de todos los sectores y todas las asociaciones agrarias, especialmente de Asaja. Hoy podemos decir con orgullo que hemos conseguido avanzar notablemente. Hemos conseguido, yo diría, un avance importante. Muchos de los grandes objetivos que parecían imposibles y que yo estaba convencido que casi no lo íbamos a conseguir, fruto de la presión, se ha ido consiguiendo y hemos mejorado notablemente desde el comienzo de la negociación. Hace meses, algunos de los asuntos que conocéis, voy a empezar a citarlos, eran impensables y hoy lo hemos conseguido. Pero todavía nos queda mucho por hacer, mucho por hacer. Ahora, la base del plan estratégico de la PAC en España ya incluye algunos de los objetivos fundamentales y prioritarios. Pero se vuelven todavía algunos asuntos que no conseguimos arreglar y hemos conseguido que desaparezca el concepto agricultor genuino que dejaba fuera a muchos agricultores andaluces. Las regiones productivas van a ser 20 en lugar de 50. Con los mismos presupuestos, es verdad que hay una cantidad asegurada. Los derechos de pago básicos en las ayudas siguen vigentes. Un sistema de gestión que siempre hemos defendido porque protegía a nuestros productores y facilita el acceso a los jóvenes y evita esa tremenda especulación que se quiere realizar en el campo. Con todo esto, nos quedan todavía muchas cosas por hacer. Y nos quedan muchas cosas por hacer y hay que seguir trabajando en lo que resta del diseño, especialmente del diseño de los ecoesquemas. Has hablado, Pedro, de la angustia y de las dificultades que nos estamos encontrando en algunas de las decisiones que se están tomando por parte de las autoridades europeas que a veces no entienden que las cosas no pueden pasar de blanco a negro, sino que tiene que haber transiciones que tienen que ser dialogadas y, además, que tienen que ser compensadas, cosa que no está ocurriendo. A petición de Andalucía se ha acordado celebrar unas reuniones técnicas para definir el modelo agrícola que no tiene que perjudicar, ni mucho menos, a los agricultores. Y, además, quiero que sepan que en conferencia sectorial, fue el miércoles pasado y el mismo jueves, que fue el día siguiente, si no me equivoco, la consejera y su equipo ya estaban trabajando para tener el mejor diseño posible de los ecoesquemas para Andalucía. Y nos vamos hasta el bosque, donde ayer se presentó el quinto encuentro orquestal, Cádiz Suena. Hablamos primero con Pilar García, alcaldesa del Bosque. El año pasado nos quedamos con la espinita de que no viniste y este año teneros aquí es una alegría enorme. Está por aquí, permitidme que salude el presidente de la Asociación Musical del Bosque, Alberto Hinojo, al que quiero saludar expresamente. ¡Gradora, un aplauso! ¡Vamos a animar esto! ¡Vamos a animarlo! Porque aunque, obviamente, todo el esfuerzo enorme sea de la diputación, con el apoyo del ayuntamiento, tenemos la suerte de que contamos con asociaciones como la que preside Alberto, con el pueblo del bosque, que al final se vuelca en este evento. Antes estábamos hablando que lo empezábamos acogiendo con los brazos abiertos en nuestra programación. Al final se ha hecho con un hueco espectacular en la programación de nuestro verano cultural. Tenemos la suerte con ustedes de acercar una cultura, un evento cultural de primer nivel a un pueblo como el bosque, que muchas veces, por nuestras dimensiones, es un poquito complicado que podamos tener de cerca lo que vamos a tener esta semana aquí. Esto, al final, va mucho más allá de la cultura del evento en sí. La Semana de la Música se ha hecho un hueco muy grande que a nosotros nos permite ofrecerle, al que viene, al visitante, también al bosqueño, por supuesto, ofrecerle un atractivo más. Y al final hace que nuestro turismo se vea enriquecido, que la rueda económica del bosque continúe girando. Y eso ahora es de agradecer. Por eso, el agradecimiento especial a la diputación por seguir poniendo en marcha estos eventos, esta Semana de la Música. Y, por supuesto, agradecerle a los profesores y a la profesora que todo lo que traen aquí, todo lo que... Al final, te digo que lo hacemos bosqueños y lo vamos a hacer bosqueños, de verdad. En el bosque, al final, todo el mundo conoce a Vladimir, todo el mundo conoce a Paco Lobo, todo el mundo conoce a Nona, todos los conocen, a todos los profes. Y todos nos alegramos muchísimo cuando lo vemos a su mar. Así que, de verdad, muchísimas gracias a los alumnos y a las alumnas. Desearos que esta semana sea increíble para ustedes. Sé que algunos, incluso repetí, desearos que... Pediros que lo aprovechéis muchísimo. Los profes, aunque son muy buenos, son muy exigentes también. Y... Ya Nona está sacando la mano. Y al final, entiendo que ahí reside el éxito de lo que ustedes recibís, de la formación que vais a recibir, lo bueno que son, lo talentosos que son y lo exigentes que son. El viernes vamos a ver seguro un concierto increíble con el que abriremos bocas con el día antes, con el del jueves. Quiero agradeceros también la pedazo de figura que nos traéis el jueves con la hija de Vladimir. Ya hemos estado cotilleando por ahí, por redes, un poquito su figura y estamos maravillados sin tenerlas todavía por aquí. Nada, repetir las gracias, repetirle las gracias a la presidenta de la Diputación, a la Diputación, todos los esfuerzos que ponen para traer este evento al bosque y desearos los mejores de los éxitos, que sean muy provechosas estas jornadas, estas semanas. Gracias. En el acto también estuvo Irene García, presidenta de la Diputación de Cádiz. Lo es porque no solo permite de la mano de los profesionales, magníficos profesionales, que año tras año, además, permitís que se desarrolle con toda la calidad este encuentro, se sume a lo que supone el intercambio de experiencias del encuentro. Por supuesto, la parte formativa. No podemos obviar que el objetivo que ha tenido siempre desde el principio este encuentro es poner en valor por encima de todo el talento que tiene la gente joven de la provincia de Cádiz, que es mucho y además con necesidad de mostrar. En esta última semana, que tanto se está hablando y tan mal siempre asociado a la gente joven, hoy, desde el bosque, damos un gran mensaje a toda la sociedad española para decir que la gente joven es comprometida. La gente joven pone por encima de todo los valores que nos hacen más iguales y que sobre todo además tiene ansia y sed de cultura para ser mejores personas. Y creo que ese tiene que ser el gran mensaje que mandéis todos y cada uno de vosotros. Que seáis protagonistas, no continuamente en imágenes en negativo, abriendo informativo, únicamente por lo que nos falta, sino que hoy sois la gran fuerza, la gran energía que tenemos que lanzar. Porque habéis incluso compartido esa necesidad de restarle algunos días de relaje y descanso a vuestras vacaciones para continuar con vuestra formación. Pero además continuáis con una formación los mejores, porque también estáis aquí después de haber superado unas pruebas de alta calidad para demostrar que erais merecedores de este encuentro. Y por eso, más allá de todo lo importante que es precisamente aprovechar la formación, aprovechar la capacidad y la entrega que también el profesorado hace durante estos días, yo os voy a pedir que disfrutéis. Que disfrutéis de lo que más os gusta, que es la música, para que sea el camino, ese camino que la cultura hace, que abra fronteras, que hace que sea el lenguaje universal, que todo el mundo conoce, que todo el mundo interpreta de la mejor forma. Y sobre todo, que permita compartir experiencias entre muchos de vosotros que venís de puntos muy distintos, pero que soy de verdad todas las expectativas nuestras para que seáis lo mejor de esta provincia. Así que disfrutar del bosque, disfrutar de la provincia, disfrutar de la capacidad que tenemos cada uno de nosotros y nosotras por superar esta maldita pandemia, que solo nos ha frenado un poquito, pero que no nos ha restado ni un ápice. La capacidad y las ganas por hacer que la provincia de Cádiz sea siempre una provincia con un magnífico espacio cultural. Y lancemos también un mensaje para uno de los sectores que la inmensa mayoría no se habla. Durante esta pandemia todos los sectores económicos, todos los sectores de todos los ámbitos, lo han pasado mal, porque la ciudadanía en general lo ha pasado mal. Pero no podemos obviar que este, que tan felices nos hace y que ha llenado tantos huecos de soledad, también cuando estábamos confinados, donde recurríamos a la música, a un libro, a una buena película, al reencuentro, por tanto, con esa actividad, pues signifique también que apostemos por ello, por las magníficas profesionales del ámbito de la cultura que generan empleo, que generan dinamismo y que tienen que estar en la agenda también de las administraciones públicas. Disfrutar del bosque, disfrutar de la provincia y para el año que viene no solo yo, todo el mundo sin mascarilla y todo el mundo perfecto para que este encuentro siga cumpliendo años. Enhorabuena a todos. Y ahora nos vamos hasta Benaucaz, donde nuestro compañero Curro ayer estuvo entrevistando a su alcaldesa, Ana Belén García. Siempre venimos dando un repasito a la actualidad de los pueblos de la sierra y hoy he tocado venir a Benaucaz, que estamos aquí, de verdad, a pesar de que lo que haces es estar aquí fresquito en Benaucaz. Sí, hombre, es una de las muchas ventajas que tiene el vivir y poder disfrutar de la sierra y es este fresquito por la mañana que la verdad es que se agradece en estos días calurosos. Estamos hablando de que, hablamos fuera de cámara, de que el evento de Benaucaz tiene preparado un montón de actividades culturales para este verano, ¿no? Efectivamente, así es. Llevamos todo el verano con actividades culturales los fines de semana y este fin de semana pues el viernes tendremos cine infantil y el sábado tendremos actuación musical dentro de las iniciativas de apoyo al sector de la hostelería en el restaurante El Refugio, en San Antón, El Refugio de San Antón. Allí tendremos el sábado una actuación a partir de las 10 donde, bueno, podremos disfrutar de un poquito de soul que la cantante Teresa nos va a deleitar durante una cena que ya auguro que será estupenda. Además, habéis abierto también lo que es la piscina la piscina y el bar de la piscina, ¿no? Eso está completamente abierto, funcionando y, bueno, desde aquí como siempre invitamos a todos a que vengáis a disfrutar de las magníficas instalaciones que disponemos y, bueno, siempre con responsabilidad por supuesto porque vemos que los contagios no paran pero, bueno, también es momento de disfrutar un poquito y creemos que se puede hacer con responsabilidad y distancia y distancia como todo. Afortunadamente, Venado, acá está en taza cero, ¿no? Pero eso nos quiere decir que haya que bajar la guardia y no mucho menos. No, estamos con taza cero, eso sí es cierto, pero hay que seguir con la guardia, hay que seguir manteniendo distancia utilizando mascarillas en la medida de lo posible y, bueno, como te decía, intentando disfrutar pero siempre con responsabilidad que es lo importante. Y hablábamos anteriormente de que un grupo de venaoqueño, venaoqueño, han cogido o han tenido la idea de ir a Santiago haciendo la ruta del Camino de Santiago, ¿no? Esta idea parte del ayuntamiento dentro de esas actividades culturales y, bueno, dando también un enfoque deportivo, ¿no?, a esa juventud y, bueno, hemos decidido subvencionar en parte este viaje que durará una semana al Camino de Santiago y son 40 personas las que van a poder disfrutar de esta semanita haciendo coincidir también el día 25 allí en Santiago, la llegada a Santiago con el año Jacobeo y, bueno, a disfrutar de ese camino que la verdad es que es muy bonito y, bueno, también se visitan pueblos, culturas diferentes que también vienen muy bien para que los jóvenes vean cómo se funciona en otros sitios, cómo se vive el turismo en otras ciudades y siempre viene bien para abrir la mente. Me diríamos que el pueblo hay gente del equipo de gobierno y jóvenes del pueblo, ¿ya has tenido un contacto con ellos? ¿Te han comentado como están pasando y lo demás? Pues casi, casi acaban de llegar a Sarria y, bueno, por ahora todo bien, el camino bien y, bueno, recién comienzan hoy esa andadura por Santiago de Compostela. Porque me imagino que tendrán amplificado la llegada a Santiago por etapas, ¿no?, por días. Sí, son cinco días, hacen una media de unos 20-25 kilómetros diarios, es el camino francés el que van a realizar y, bueno, van con todo, por supuesto, con seguros, con picnic, con desayuno, alojamiento, todo, todo, todo incluido y también el transporte de equipajes, como te digo, van todo, todo incluido y empiezan pues mañana, comenzaría la primera salida de ese camino francés que parte hacia Santiago, cinco días de ruta y el sábado llegarían a Santiago de Compostela. Lo que es cierto que para ellos era una experiencia inolvidable porque al camino de Santiago no se va todos los días y puede cualquiera pero todos los días no se va. Efectivamente, sí, estaban bastante contentos, estaban bastante animados porque lo cierto es que es una experiencia y bueno, como te digo, el ayuntamiento ha querido participar también para darle pues esa vidilla a la juventud y también pues, cómo no, encomendarles que hagan deporte, que hagan ese camino que es bastante bonito y después tiene su recompensa. Hablando ya del ayuntamiento, de las instituciones de ayuntamientos, hace poco tiempo estuvimos aquí en la inauguración de la entrada de la carretera que gracias a la Junta se ha podido una petición histórica que se lleva haciendo del ayuntamiento y ahora mismo se está anotando ya en el pueblo me imagino, ¿no? Sí, muchísima repercusión, los fines de semana estamos a tope la verdad y el turismo pues parece que vuelve a los pueblos y nosotros encantados de recibirlo para que nuestras empresas, nuestros negocios pues se beneficien de todo lo bueno que pueda traer ese turismo y referente a esa actuación que comentaba pues decir que ahora estamos comenzando ya con con las peticiones del plan de cooperación local, petición de personal y una de las actuaciones que vamos a llevar a cabo una de las más significativas con este plan de cooperación es llevar a cabo esa actuación de zona jardinada que hemos comentado en esa curva, en ese sobrante de curva que quedaba ahí al aire. Entonces, embellecer un poquito lo que es el sitio, ¿no? Efectivamente, esa entrada ha cambiado mucho el ritmo y el rumbo de la entrada histórica que era Benahocat ahora esa curva se queda casi como en la entrada principal y queremos darle pues más visibilidad todavía de la que tiene pero aparte pues que sea un poco pues esa entrada principal, ¿no? y embellecerla para que para eso precisamente para que resalte más y se vea pues como la entrada principal a nuestro municipio. Ana, y a corto o medio plazo ¿qué progresos tenéis más significativos desde el ayuntamiento? Ahora mismo es el que tenemos continuamos también las obras del paseo donde estamos haciendo tres planes provinciales prácticamente sin finalizar ninguno sino continuamente y después en breve también van a comenzar las peticiones al Profea que ya también las estamos valorando y bueno dentro de las actuaciones del plan de cooperación como te comentaba esta que es de las más significativas y bueno algunas más sobre todo de embellecimiento y de zonas ajardinadas también en el colegio público a Bardela se van a llevar a cabo actuaciones durante todo el verano para bueno pues para cuando llegue septiembre esté todo esté todo en orden y puedan entrar con normalidad los más pequeños. En la mañana de hoy ha habido un acto en Ubrique donde se han entregado las donaciones por parte de Escudería Ubrique al ayuntamiento habla primero la alcaldesa Isabel Gómez El resultado de la subida Ubrique y Benaocan esa 25ta edición tan especial para Ubrique y Benaocan y que además se ha desarrollado unas condiciones insólitas y anómalas que desde luego una vez más toca y corresponde felicitar a la Escudería por una bueno por un esfuerzo adicional tremendo en una situación de pandemia en una situación además de fuera del calendario habitual que se celebra la subida de Ubrique y Benaocan que ha supuesto también por tanto tomar mayores medidas en la prevención del peligro de incendios y bueno han estado a la altura yo creo que es importante recordar que era complicado diseñar toda una carrera no solo por la seguridad que a ellos les avalan en el propio digamos recorrido sino también para todo el público que pudiera asistir y bueno ya ellos lo anunciaban ¿no? buscaron esos sistemas de gestión de bolsa digamos de público y que luego iban a dirigir ¿no? los recaudados para un fin benéfico que ya ellos darán y desde luego volvimos también a comprobar una vez más que ahora Paco también aportará esos datos lo que fue el seguimiento por streaming ¿no? que fue también un impacto más que considerable y que creo que viene a reforzar lo que insistimos ¿no? o lo que venimos insistiendo todos estos años que es una carrera de referencia en el campeonato nacional y también en el andaluz y que bueno pues crea una expectación no solo para los propios corredores las propias escuderías sino que también lo que es el público y el aficionado al automovilismo así que por nuestra parte agradecerles ese esfuerzo sé que que lo han sufrido sé que se han dejado la piel por porque no faltara bueno por estar pendiente ¿no? de todos los detalles y asegurar una vez más pues ese necesario compromiso con la seguridad de todos y creo que hay que remarcarlo también les agradezco esa gala conmemorativa que hicieron para celebrar la 25ª edición donde también tuvieron un gesto con los alcaldes de Ubrique que bueno pues han estado ¿no? apostando también por mantener esta carrera y que ojalá pues siga cumpliendo cuartos decididos durante muchos años ¿no? En el acto también ha estado el representante de Escudería Ubrique Paco Galán Es decir que ha sido la carrera más complicada que me ha tocado vivir y ya llevamos unos años y por todo por la incertidumbre de si se podía hacer si no se podía hacer por el tema del COVID una vez que nos dijeron que se podía hacer plantear de qué manera se podía controlar el público una vez que ya pudimos más o menos saber cómo controlar el público pues el tema seguridad el calor todos los aspectos ha sido el peor año por lo menos de mi parte me imagino que los compañeros también el tema de de llevar a la carrera con el formato nuevo que tenía el desarrollo de las carreras bajando los prioritarios subiéndolo o sea ha sido un un compendio que se nos que se nos puso muy puesta arriba pero bueno yo creo que hemos salido adelante que era la cuestión porque estábamos fuera de fecha por todas las circunstancias pero la carrera se ha sacado adelante lo único que queríamos comentar aparte de de dar más o menos cuenta del de todo el desarrollo de la prueba principalmente era por el tema que se que se que se propuso por el tema de la pulsera a la hora de acceder a la zona controlada por el tema del COVID y se comilla la polémica que hubo bueno pues estamos aquí para aclarar y para dar la cara que es lo que siempre solemos hacer e indicaros que se solicitaron había acceso para dos mil personas tanto el sábado como el domingo y solamente solicitaron entre los dos días tres mil doscientas personas solicitaron las pulseras e hubo gente que de esas tres mil doscientas no las recogió y hubo gente que las recogió también y que no colabora a nadie se le obligó a que colaborara que quería se llevaba su pulsera si no quería colaborar pues no se le exigía nada de esas personas colaboraron unas dos mil o unas dos mil nos colaboraron dos mil ochocientas cuarenta concretamente y entonces tras descontar los gastos pues por deciros por ejemplo que nada más en pulsera han sido en tonos setecientos treinta euros que se ha pagado para el el desarrollo de todo el evento con el tema de pulsera los colaboradores el tema de mascarilla porque también se más o menos se hizo un cálculo y se compraron con un colaborador a un precio pero justo en la semana de la carrera se dijo que ya no era obligatoria las mascarillas de ahí que tengamos mascarillas que en este caso que la hemos tenido de sobra y también se van a donar a Caritas para que ellos hagan uso a la gente que realmente lo pueda necesitar también ya que a nosotros ya pues para el evento pues no nos van a servir y esperemos que el año que viene no hagan falta mascarilla en ese lo que iba lo que estaba diciendo tras descontar pues todos los gastos pues pues nos ha salido a se va a colaborar con la familia García Oñate y con Caritas la familia García Oñate el chico estaba en Córdoba estuve hablando con el no sabía si iban a poder y se han acusado porque no se si viene mañana o el viernes el chico entonces hemos quedado con ellos la semana que viene o si a final de semana darle a el personalmente la colaboración y así aquí si tenemos a los representantes de Caritas y entonces puede ser se han sacado la media exacta y han sido 627 euros para cada uno de las partes y en el caso para Caritas pues aparte unas 2.500 mascarillas que también se las vamos a donar que ellos puedan dar uso y ahora damos paso al tiempo gracias a la agencia estatal de meteorología que tal como están seguimos con ambiente soleado en nuestro país con un ascenso de las temperaturas en este caso en el entorno del alto ebro nos darán un respiro eso sí tanto en Galicia también en Extremadura como vemos de color azulado y también en las islas canarias unos avisos por altas temperaturas que se van activando en este caso en otras comunidades en la Rioja en Navarra persistiendo eso sí en Aragón en Cataluña en la Comunidad de Madrid y en Castilla la Mancha con valores que pueden superar los 34 38 grados centígrados y también muy atentos a los chubascos tormentosos tanto en el Pirineo en este caso en el sur de la Ibérica y en el Pirineo Ostense y de Lleida en estas dos últimas incluso con acumulaciones que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora durante el miércoles el ascenso de las temperaturas será de forma notable en el suroeste peninsular de forma ligera en puntos del interior con avisos por altas temperaturas que se irán extendiendo a Castilla y León también al norte de Extremadura Andalucía a las islas Baleares por ejemplo con valores que pueden superar los 39 grados en la ribera del Ebro incluso puntualmente los 40 grados centígrados en el interior Andaluz una situación debido precisamente a las altas presiones al tiempo anticiclónico que unida a una masa de aire cálido nos deja todas estas jornadas veraniegas ya durante esta jornada amanecíamos con cielos prácticamente despejados únicamente nubosidad en Galicia también en las islas Canarias con alguna precipitación débil de cara esta tarde seguiremos con ambiente soleado también con nubosidad de evolución con chubascos tormentosos en la cordillera Cantábrica en el sur de la Ibérica y también en la zona de los Pirineos en estas dos últimas de forma intensa el calor nos deja valores de 37 grados centígrados en Córdoba 38 también en Tóledo y de cara al miércoles seguiremos con ese tiempo estable y seco como decimos el sol luciendo en gran parte del país salvo en la comunidad gallega con esa nubosidad mayor y también con alguna precipitación en el litoral noroeste de la comunidad gallega de cara a la tarde seguiremos con sol y calor como podemos observar se irá formando nubosidad de evolución en el norte y en el noreste de la península con algún chubasco tormentoso ocasional en la zona de los Pirineos en cuanto a las temperaturas ascenso térmico generalizado durante este miércoles destacamos los 39 grados centígrados en Toledo 40 en Córdoba o también los 32 en Palma nada más si quieren más información consulta en nuestra página web y hasta aquí el informativo de hoy esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos mañana aquí en Canal Ciara de Cádiz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!